Oh yeah Bienvenido a las mujeres solteras de la noche Buenas noches Tampico ¿Cómo está Tampico? Quiero ver las chelas en las manos arriba Si no trae, tráiganse más Esta canción nos gusta mucho Y la hemos cantado un millón de veces Pero siempre que la cantamos Nos gusta que la canten con nosotros Es una versión muy loca Pero nos gusta Ahora Me vienen a quitar Misita negrita Soy como una roca Palabras o me tocan Adentro hay un volcán Que pronto ves allá No puedo estar tranquilo Es mi situación Una desonación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar No puedo estar tranquilo ¡Conmigo! ¡No! ¡Ustedes! Un poquito más fuerte Y estoy aquí Como dice Tampico Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré ¡Come on! Nena, no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar ¡Go! ¡Vale, chavita! ¡Vale, chavita! ¡Come on! ¡Come on! Y yo estoy aquí ¡Come on! Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Nena no te peines en la cama, que los neajantes se van a trazar No te peines en la cama, que los neajantes se van a trazar